Y poderte entregar, alma, vida y corazón, dime cuándo tú vendrán, dime cuándo, cuándo, cuándo. Y cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita, quisiera que me besaras para probar su boquita. Me muero porque me quiero, por estar entre sus brazos, y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto. Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata, las reparas de mis amigos, oí la sonrisa de una mulata. Me gusta el ponche, el trago fuerte, cantar alegre en mi serenata, las reparas de mis amigos, oí la sonrisa de una mulata. ¡Vamos! Será un romante, será el amor y el corazón, será, 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 será lo que debes ser, la vida que nos dirá, que será, será. ¡Vamos! Cuando en la plaza saqué el pañero y me saludó, pero después se atuuvo a mí, me dio un abrazo, y en aquel acto meí morir. Gracias por ver el video